de esto. Y tampoco bajes este video, por favor. Es algo que por muchos años me ha dado mucha vergüenza. Resulta que uno de los dedos de mi mano es muy diferente a los de los demás. Incluso el de mi mano derecha y el de mi mano izquierda son diferentes.